Para comenzar, le quiero platicar que el Estado de Sonora se ha colocado entre los primeros lugares del país en materia educativa y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano lo confirmó en la primera reunión regional del programa La Escuela al Centro. El maestro Pedro Velasco dio a conocer que los alumnos de tercero de secundaria obtuvieron un cuarto lugar en lenguaje y un quinto lugar en matemáticas. Y entonces cuando ustedes se pongan un límite, háganlo siempre pensando en grande, muy grande, porque ustedes lo van a alcanzar, lo van a hacer. Así como hoy ganaron este certamen, este ejercicio de Sofía XT, entre más de 6.600 compañeros suyos, ustedes son los ganadores. Así, con esa misma pasión y con ese mismo esfuerzo que hicieron el ejercicio para ganar este concurso, esa misma pasión y ese mismo esfuerzo tendrán que ponerlo a lo largo de su vida.